Buah, chavales, estoy a tope. Son las 8 menos 10 y estoy ya deseando salir a correr. Llevamos una semana que nos acaban de dejar salir y estoy, vamos, que no puedo. Llevo 5 días saliendo, claro, para lo poco que me dejan. Mira, me he puesto mi camiseta favorita, esta carrera, ahí, saltar a tope. Estoy desmotivado, es que estoy deseando, vamos, ya ni metiendo, mira, descalzo. Y me he puesto las zapatillas, voy a salir a tope. 5 días ya, menos mal, llevamos 2 meses encerrados. Que nos hagan esto, a los que somos deportistas, a los que estamos acostumbrados a salir. Pero ya, nada, mira, 4 minutos, 4 minutos, sí, va a ser genial. Que llevo 5 días entrenando, da igual, aunque antes lo hiciera, pero si antes lo hacía, ahora también puedo. Claro que sí, claro que sí, mira, así, hago esto y ya está. Ya, ya ha calentado, ya ha calentado, ya ha calentado. Vamos a salir, a correr. ¿Os suena esto, chicos? Exceso de motivación. Y sobre todo, cuando llevamos 2 meses encerrados. A lo mejor, antes, estábamos acostumbrados a salir todos los días. Y ahora, ahora, no podemos salir ahora de repente, después de estar 2 semanas, 2 meses enteros, 60 días sin haber podido salir a entrenar, por mucho que tu cuerpo estuviera acostumbrado. Muchas veces queremos coger la forma física muy rápido. La forma física que teníamos antes, o la que tenía yo en esta carrera, en octubre, no va a ser la misma que tengo ahora, si no he conseguido entrenar. Cuando estamos inmovilizados, por una lesión, nuestra forma física cae rápidamente, sobre todo cuando no podemos salir a andar ni hacer nada. Y nuestro cuerpo tarda en adaptarse. Los músculos, las articulaciones, los tendones, nos acostumbran del día a la mañana, por mucho que nuestra cabeza quiera, por mucho que estemos súper motivados. No, hay que escuchar al cuerpo. Si llevas, si acabas de salir y llevas toda la semana entrenando, y algunas personas incluso por la mañana y por la tarde, tu cuerpo seguramente está cansado. Y si no está cansado, seguro que cuando sales a entrenar no tienes tanta vitalidad, ya no tienes tantas energías de estar todo ese tiempo. ¿Y qué pasa? Que puedes tener una sobrecarga por estrés. Porque aunque seas de los que no hacen entrenamientos muy intensos, de fuerza, de saltos, de pliometría, de todas estas cosas que hacen los entrenadores y los deportistas, tu cuerpo no está acostumbrado. Mímale, cuídale, hazlo poco a poco. Hay un estudio que dice que en esta cuarentena vamos a engordar hasta 3 kilos, de 3 a 6 kilos. Porque, bueno, es que el aumento de las harinas procesadas, del alcohol y de los productos muy procesados ha aumentado mucho. Normal. Pero no pasa nada. Igual que hemos tardado 2 meses en coger esos 3 o 4 kilos, pues en otros 3 meses ve recuperándonos poco a poco. Al cuerpo no le gustan los cambios radicales. Igual que hemos cogido ese peso poco a poco, ahora lo podemos recuperar. Igual que nuestra forma física. Nada de ese exceso de motivación. Escucha a tu cuerpo. Descansa. Y no intentes volver a tu forma física más rápido a la que tu cuerpo está acostumbrado. Si sabes cuál es tu forma física justo antes del confinamiento, puedes hacer esa misma prueba y que te sirva de línea base para ver lo que has perdido. Y luego ir progresando poco a poco hasta que veas que vuelves a tu estado de forma antes de la cuarentena. Pero si no tienes esa línea base, esa prueba, poquito a poquito. No pasa nada. Y aprovecha para que, aunque no vayas a hacer tu entrenamiento a la máxima intensidad, pues aprovecha para disfrutar de la naturaleza, del contexto, de los que con los que salgas a correr, aunque sea a 2 metros de distancia. Distancia, recordad, distancia, importante. Pero aprovecha para que tu entrenamiento lo asimiles poco a poco. Os dejo los vídeos que grabé sobre este tema, sobre el principio de supercompensación. Y nada, es buena idea poneros un objetivo como esta carrera, que ahora os adelanto que es mi preferida, el cross de la pedriza, y prepararos para vuestro objetivo poco a poco. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo, que controles vuestra motivación, que no os dejéis llegar por el estado de confinamiento y por este buen tiempo que hace ya. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Si tenéis alguna duda o alguna consulta sobre motivación, entrenamiento, autoconfianza, estaré encantado de contestarla. Y si no os habéis suscrito al canal, suscribirlo. Y si os ha gustado este vídeo, thumbs up. Chao, chao. Agur, agur. Agur, yogur.